Tendencia número ocho, léelo, te la juegas en los tres primeros segundos. ¿Recuerdas lo que te comenté anteriormente? El público es impaciente, el público está saturado, está desbordado y esto está cambiando a una velocidad de vértigo. Primero segundos en todo. Los primeros segundos de una canción son vitales. Si tú no sabes generar expectativas los primeros segundos con un buen arreglo, con una buena introducción de la canción, por muy bueno que sea la canción, por muy bueno que sea el estribillo, la gente no te va a otorgar esa posibilidad. Pero también en un vídeo que subas a YouTube, en un vídeo, por cierto, hablando de YouTube, si no me sigues, dale al botoncito que tienes debajo de suscribir porque estoy dando mucho contenido bueno de calidad en YouTube, es una apuesta total y firme, así que me encantaría que me siguieras. Entonces, acuérdate de esto, los primeros segundos en todo lo que hagas, en todo el contenido que ofrezcas al público, los primeros segundos son vitales. Contenidos en TikTok, contenidos en YouTube, contenidos en Spotify, la canción, los primeros segundos de una intervención es lo que va a marcar la diferencia. Tienes que generar expectativas. Bueno, los primeros segundos en un reel, que ya sabéis que reel es ahora la ventana de Instagram que mejore satisfacciones. Pero se trata de eso, de generar expectativas para que esa persona siga con nosotros y atienda al mensaje. Mira, ahí está TikTok de Jason Derulo, que ha explotado, tiene más de 50 millones de seguidores y ha entendido muy bien el código. Jason Derulo es un excelente artista americano de Warner Music, con el que tuve la posibilidad de trabajar en una propuesta en Madrid. Y Jason Derulo es fantástico porque ha logrado llevar su código al código de TikTok, adaptarse en este caso. Y hace vídeos muy cortos, en este caso de diversión, con su música o sin su música, pero donde puedes ver cómo los primeros segundos se ve que está bien asesorado en este aspecto. Todos los primeros segundos son realmente determinantes, ¿vale? Pues vamos a seguir avanzando. Tendencia número ocho, la reinvención constante para no salir del mercado. El mercado de la música es altamente volátil. ¿Qué significa esto? Que cambia mucho. O sea, que vas a tener que estar siempre aprendiendo, invirtiendo en formación a tu manera, como puedas. Al final, formarse no es solo ver vídeos de YouTube, sino formarse es ponerse en manos de un mentor que te entienda, te escuche y marque el camino. Porque al final la sobreformación es también muy mala, provoca un caos y nunca terminas de ver, provoca miopía, ¿no? Nunca terminas de ver, claro, el punto de partida. Entonces, si puedes permitirte el invertir en alguien que haya pasado por donde tú quieres y que te marque el camino, hazlo, ¿vale? Hazlo. Pero invierte en personas con experiencia contrastada, ¿eh? Personas que te puedan demostrar que han pasado por ahí, ¿vale? Yo ya te dije antes que invierto siempre mucho dinero, mucho dinero en programas formativos, ¿vale? Y hay gente que invierte muchísimo dinero también en mis programas, en mis asesorías y programas, ¿no? Entonces, es importante que esto lo tengas en cuenta porque si no haces esto a las primeras de cambio, aunque hayas tenido una… Bueno, conozco muchos colegas en la industria aquí en España que vienen de la industria más clásica, han tenido proyectos muy gordos y ahora lo están pasando mal porque no se han reciclado, ¿no? No entienden qué está pasando, se están quedando fuera de la corriente, ¿no? Y eso no puede pasar. Y la única manera de hacer que esto no pase es formándote constantemente porque lo que hoy aprendas, a lo mejor el año que viene ya tampoco te sirve. Tienes que estar constantemente en la cresta de la ola. Fíjate lo que dice en este recorte de prensa uno de los artistas más importantes de la historia de la música en España, Miguel Río. Me reinventé muchas veces para poder seguir en el escenario. O sea, fíjate, Miguel Ríos. No sé cuántos años lleva este hombre y cuántos conciertos y cuántas miles de personas le han visto. Me reinventé muchas veces para poder seguir en el escenario. También había un recorte de prensa que tengo, pero no te lo podía subir, de Rafael. Rafael. Rafael es otro de los grandes artistas de España, españoles y con más impacto en el mundo y decía prácticamente lo mismo. La clave para estar 60 años dando conciertos de éxito ha sido reinventarme constantemente, ¿no? Y cuando todos los grandes te dicen eso, al final es lo que es, ¿vale? Gracias. Gracias.